¿Qué es la policía municipal? Antes se nos complicaba un poco los graños nocturnos, bueno, ahora tenemos inspectores que están casi todos los días, no de lunes a viernes, pero sí casi todos los días, sobre todo los fines de semana. Nos permite acomodar un poco el tránsito, seguimos con los operativos, retención de vehículos, multas, control de camiones, todo se va haciendo y, bueno, es más o menos igual que los perros, hay gente que los entiende y busca mejorar esas cosas y hay gente que por ahí reincide, reincide, reincide o busca su propio beneficio en algunas cuestiones y eso ocasiona algún problema para los demás, pero sí, se sigue trabajando. El denominador común sigue siendo el tema de las motos sin luz, que es una pandemia. Sí. Es una pandemia. La verdad que es una cosa que no se entiende mucho el por qué sacarle la luz a la moto, es una cuestión que no tiene una explicación, no es ni siquiera porque quede más lindo o porque quede más feo. A ver, se la sacan, no es que se les quema. No, hay muchas luces que no tienen ni siquiera, hay gente que se le quema el foco y por una cuestión de tiempo, te dicen siempre cuando les hacé la multa, no lo cambié. Bueno, ahora que la moto está retenida, aprovecha y cambia el foco. Una vez que está el foco prendido, funcionando, te vas con la moto y listo. Y se solucionó el problema. Son cinco minutos. Y después hay gente que se lo saca directamente. Por ahí son los más chicos, que vemos que son jóvenes, que son motos armadas, motos armadas con pedazos de otra. Bueno, esas motos tenemos muchísimas guardadas en el juzgado. Hay motos que la gente desarma para pintarlas y demás, y después las usa por una cuestión de necesidad, no termina de armarlas y las empieza a usar y las va armando en el momento. Bueno, lo que le explicamos a la gente, no pueden usar esas motos, no pueden circular, no porque la moto no la pueden usar, sino porque no tiene algo básico como es la luz, que no protege a nadie más que a ellos. Claro, claro. Si la gente no te ve de noche, imagínese el viernes a la noche, que llovinaba, que había un poco negrina. Es una cuestión peligrosísima. Obviamente que después también van sin casco, van de a dos o tres en la moto, entonces es muchísimo el peligro. Es por eso. Esas motos que se retienen, bueno, hasta que no salen armadas, varios mecánicos ya han ido al juzgado de falta a trabajar, a armarle las luces, a ponerle ahí. Y, bueno, una vez que estén armadas, se pueden entregar para que empiecen a funcionar y a circular de vuelta. ¿La falta de casco es la infracción más común? Sí, sí, sin lugar a dudas, seguro. La falta de casco es la primera, no tengo los porcentajes, pero seguro ya lo vamos a tener cuando pongamos el sistema de monitoreo, el sistema de multeo, perdón, en práctica, que nos va a tirar en tiempo real las estadísticas. Cuando lo pongamos en funcionamiento va a estar registrado, pero sí, seguro, es la más común de todas, y le debe seguir seguramente la falta de licencia o la licencia vencida. Claro. Ya la prórroga no corre más, esa que estaba en la pandemia. No, esas prórrogas se terminaron en junio del año pasado, del 2022, así que ya todo el que tenga vencida el carnet, ya no hay más prórroga, digamos, lo tiene vencido, está fuera de la ley. Claro, sí, hay algo que la gente evalúa, que no lo evalúa en todo caso, y que tiene que ver con, al no tener licencia, no es que te agarren los guardias, como decís, los guardias, sino que el seguro no te cubre. Exacto. Tenés algún accidente y el seguro no te cubre. Exactamente, exactamente, y eso es lo principal que la gente tiene que entender. Si no tenés licencia de conducir, no hay seguro que te cubra, no estás autorizado. Y si la tenés vencida, es lo mismo. Lo único que tenés vencida es, bueno, en algún momento la tuviste, pero si se te venció hace dos o tres años, o se te venció hace un mes, es lo mismo. No te va a cubrir el seguro, los seguros se eximen de pagar cuando dicen no tenés licencia. Autorizante, chao. Lo mismo cuando tenés una licencia de conducir, para moto y manejas auto. Claro. O para moto 50 y manejas una 250, o manejas cuatriciclo. Uno tiene que tener una licencia acorde a lo que maneja. O sea, no podés manejar un auto con una licencia de moto. No está, está fuera de la norma. Claro. Bueno, la gente de a poco lo va entendiendo, tenemos muchas consultas, muchísima gente que se hace el carnet, lo renueva. Generalmente los turnos que da licencia de conducir están agotados, siempre es de una semana para la otra, casi nunca hay turno en el día, pero también pasa mucho de motos que se retienen por falta de licencia. Y bueno, hasta que no se hace la licencia, es un poco obligarlo. Si no te hace la licencia, no te puedo devolver el vehículo.